Ya se acerca nuevamente Otro diciembre y yo solo en mi ranchito Me da dolor y tristeza Recibir la navidad Aquí en mi rancho solito La mujer que yo más quiero Hace tres años y pico Se marchó y me dejó solo Sé que se fue con un tipo Si yo no le di motivos Entonces ¿por qué lo hizo? Que me la mande otra vez Yo le pido a mi Diosito Que yo la perdonaré Por todo lo que me hizo Ya yo no encuentro que hacer En verdad la necesito ¡Suscríbete al canal! Si ella decía que me amaba Y me adoraba con un cariño infinito Entonces ¿por qué se fue? Que la llevaría a tomar Otro camino distinto Desde que ella se marchó Mi vida es un laberinto Casi no duermo ni como Me estoy poniendo flaquito Y el dolor por su partida En mi alma no lo resisto El año pasado Familia 24 y 25 Lo pasé solo en mi rancho Sobre de mi chinchorrito Con la simple compañía De un perro en cuatro y un litro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!